Infinito, amor expreso en cada versículo, cambio, salida, cristal, ganador de vidas diferentes Inspirador de notas tan frecuentes, urbano y majestiano, parateo y parque de gente Anoche estuviste en mi sueño, y esta mañana al despertar Procure con mucho empeño, salirte a buscar Y bajo cielo caribeño, busqué desde San Juan a Bogotá A esa mujercita hermosa, que a mis sueños fue a parar Mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres la energía que enciende el corazón mío Será un vacío llenado por tu rocío En Dios solo confío, ante el desafío Que me ponga la vida para encontrar tu amor Oh, 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 cuánto te anhelo Oh, 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 eres mi sueño Oh, 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 cuánto te anhelo Oh, 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 eres mi sueño Eres mi aliento de vida, lo que yo necesito para vivir Y no morir, para poder seguir Eres el sol que necesito en este planeta Amarte es mi meta, viviré solo para ti Buscaré en todos lados, no me voy a cansar Eres mi sueño más deseado y te voy a encontrar Te buscaré en Caracas y en Nueva York Viajaré al DF y hasta Asunción Tomaré el tren del amor por América Central Empezaré en Guatemala, termino en Panamá Mi deseo de encontrarte es algo tan grande Que de Argentina a Chile cruzaría los Andes Me monto en un barquito por todo el Caribe Por Dios sé que en algún rinconcito del planeta vive Mi amor verdadero buscaré con empeño Porque tú eres mi sueño Oh, 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 cuánto te anhelo, oh, 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 eres mi sueño Oh, 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 cuánto te anhelo, oh, 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 eres mi sueño Y esta vez, con Manimonte, Soprero, Caldotronic, Línea de Fuego Y estaba dedicada para todos aquellos que están soñando Ya sea en Medellín, Guayaquil, en Caldú o en cualquier parte del mundo No dicen por ahí, soñar no cuesta nada Y hoy eres mi sueño, pero yo sé que algún día vas a ser mi realidad Manimonte, Línea de Fuego